...van las fantasías juradas de esta tarde... ...de la dada de 8, 8, 10, 9, 10... ...y de 3, 3, 3, 3, 4... ...a ver si le está... ...vamos a disfrutar con 3 minutos también... ...que no digan que nada, que se le va a platicar... ...que no han podido hacer una jurada... ...y ahí está cual, sabe... ...y ahí está que se le va a platicar... ...y ahí está cualquier nacer, la gente... ...no hay gente que se le va a platicar... ...y van a hacer programas... ...este vez tienen gente... ...se la va a quedar ahí al temprano... ...el tengo el comprador... ...el comienzo más... ...el pegueiro va a haber... ...seye se sentar en ánimo señores... ...y autonúa... Vamos, vamos, este es el número 10. Es un gol para la costa de regalar. Depende de la gente, tiene que hacer algo. Vamos, regalamos el corte. Ahí está el político. Vamos, depender, apérense. A ver, ahí yo soy yo. A ver, ahí yo soy yo. El número 8, el número 8. Cuentos del médico. Ahí hay una gente, la gente va a pieza, va a pieza. Taza que hacer jugada, pero continúa una falta. Hay un cambio por ahí, a ver qué gente, quién sale. Tiempo, tiempo. Tiempo. Hagan la práctica, la gente. A ver, vamos, a ver, se ve, si son capaces ya que no están. Y ganar este partido. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, a ver, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. ¿Qué es lo que va teniendo? 10 segundos. Está de 10 segundos. 10 segundos. A ver, vamos. Espera, ahí el toque de Anas. 10 segundos. ¡Vive el primero comienzo! ¡Ay! ¡Por poquito tu mujer del momento! Que la dan a nadie... El alcamiento acaba el hombre Y pate Cámbien de fiesta Gracias.